Sony anunció el lanzamiento de su Playstation 5 a finales del 2020 Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias La siguiente sección es patrocinada por Celumax Oficina autorizada por Claro Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio Descuentos en todas las marcas y mucho más Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018 Antes de la bomba de gasolina Sony anunció el martes que la próxima generación de su famosa consola de juegos Playstation Saldrá a la venta durante la temporada navideña de 2020 La Playstation 5 contará con controladores y joysticks mejorados Según el gigante japonés, líder mundial del mercado de videojuegos Uno de nuestros objetivos con la próxima generación Es profundizar la sensación de inmersión cuando juegas Y tuvimos la oportunidad con nuestro nuevo controlador De volver a imaginar qué puede aportar el sentido del tacto a esa inmersión Dijo Jim Ryan, jefe de Sony, en un comunicado El controlador de Playstation 5 incluirá la tecnología táctil Que se espera que haga que la experiencia de juego sea más realista La tecnología táctil te ofrece una amplia variedad de sensaciones Muy diferentes cuando chocas contra el muro O en una carrera de autos O haces un tackle en el campo de fútbol americano Dijo Ryan Los disparadores adaptativos, otro nuevo elemento con que contarán los nuevos controladores Permitirán también percibir la sensación táctil de disparar una flecha con un arco O acelerar un 4x4 en un terreno rocoso Agregó